La verdad que me ha encantado, ahora ya desde el punto del final del voluntariado puedo decir que tenéis una ciudad preciosa, con una variedad de actividades impresionantes que me han dejado con la boca abierta. Para destacar sobre todo, me encantó el día que fuimos a los templos, nunca había estado en un templo hindú, ni tampoco me habían explicado en la mezquita un poco la religión desde el principio, siempre se sabe lo que sabe un poco de cultura general, pero el escucharlo de allí, de la propia gente, me impactó mucho y bueno, eso, las actividades acuáticas me dejaron, vamos... ¿Perece la pena entonces? Merece muchísimo la pena, de verdad. ¿El proyecto que vais a presentar ahora, que habéis hecho, en qué consiste? El proyecto es un proyecto común que hemos decidido subdividir en distintas partes para así poder llegar a una audiencia mejor y plasmar un poco distintas perspectivas desde la misma ciudad que es Ceuta. Entonces esperemos que os guste a todos y que se intente llegar, aunque termine mañana el campo, sí que es verdad que vamos a intentar seguirlo un poco para que así llegue a más audiencia y tenga de verdad un significado este campo. ¿Y qué utilizan las plataformas? ¿Has visto Instagram, TikTok? Instagram, TikTok, también hemos hecho un folleto infantil para que lo utilicen aquí en las oficinas de turismo, porque creemos que también es importante llegar todo este tipo de contenido e historia a los más pequeños y también un blog, entre otras cosas, así que bueno. ¿Dónde vas a policizar tú todo lo que has aprendido sobre Ceuta? ¿En qué medio? Nosotros, el Comando Aragón, porque nos llaman así, hemos decidido hacer el Instagram, porque es la plataforma que más controlamos y además una vez que estemos ya en Aragón hemos contactado con un periódico local para así escribir y publicar sobre la experiencia vivida aquí en Ceuta. ¿Qué cosas tenías tú del concepto de Ceuta que ahora te han cambiado? Pues la verdad que venía un poco, como dije, mente en blanco, porque no había escuchado hablar mucho sobre Ceuta y Melilla, os diría que sí, pero no. Entonces, claro, venía un poco con la mente muy abierta de empaparme de todo lo que pueda coger, bueno y malo, y lo dicho, una experiencia súper positiva, que me ha encantado y eso, que ojalá la gente venga más y que llene las calles de vida. ¿Qué vas a llegar a Aragón? ¿Qué vas a ser las cosas principales que vas a apuntar en Ceuta? A mí los deportes me encantan, así que sobre todo el tema de deportes aquí en esta ciudad lo voy a promocionar mucho, pero también las murallas me han parecido impresionantes, el paseo en barco que dimos también, los templos, como ya he dicho antes también, toda la cultura que tenéis y diversidad de religiones y lo bien que os lleváis unos con otros, la convivencia, me parece impresionante, porque igual en la península también existen estas culturas y estas religiones, pero no están tan visibilizadas. Entonces aquí veo que de verdad hay una convivencia real y que os lleváis todos súper bien y que lo compatibilizáis muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!